Las redes, el internet, todas esas cosas, prefiero yo no meterme. Las redes, el internet, todas esas cosas, prefiero yo no meterme. Y en su momento ellos sabrán porque de repente... Una cola enorme para las escaleras, el sombrero grande, muy a lo... A la actriz María Félix, súper ella, imponente, poderosa, además que María Félix también está... A mí me encanta la gente que va por lo suyo. Ajá. Ingrid va por lo suyo. Claro. Obvio. Aparecer, hacer, mostrar su talento. Hacer el show, hacer el show. Por favor, que no cantes y se enamoran. No. ¡Wow! ¡No! Por el amor de Dios. Díganme.